Exige el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad la destitución de Antonio Herrera Díaz, quien es secretario general de la UGED, además de primo del exgobernador Jorge Herrera Caldera. Exigimos que inicie la salida de funcionarios herencia del pasado y que se favorezca el tránsito a una rectoría de los universitarios con autonomía. Así lo explicó la líder de este sindicato, Palmira Maldonado, quien al final de su declaración y acompañada de integrantes del sindicato, quemaron un judas en la entrada del edificio central universitario, que era réplica del secretario general. Esperamos que salga el doctor Herrera Díaz y que iniciemos el año con un nuevo gabinete, un nuevo secretario general y que se vaya favoreciendo el tránsito a una rectoría de los universitarios con autonomía. Porque lo he dicho en otros foros, el señor Antonio Herrera Caldera era quien decidía desde quién entraba a la universidad como estudiante, como profesor, quién era director, quién es rector, etcétera, etcétera, durante seis años. Esto ya no puede ser posible. Yo no puedo decir tal cosa, él hace lo que puede porque en realidad no ha podido ejercer el rectorado precisamente por la sombra de Antonio Herrera Caldera. Sí, él no ha sido rector. Él no ha sido rector. Eran Monado no ha sido rector. Ha sido la figura que está en la rectoría, pero él no ha sido rector. No lo han dejado hacer nada. Aquí las decisiones siempre fueron desde afuera y por eso exigimos fuera manos extrañas de la universidad. El señor Herrera Caldera, Toño Herrera Caldera, ni siquiera es universitario y durante seis años se ha mantenido así. Yo convoco a los universitarios que aman a su alma mater, a que se manifiesten y que respalden el movimiento que estamos iniciando. Exigimos ya la salida del doctor José Antonio Herrera Díaz.